Oye, tú me alemamos pa' que mi gata prenda los motores Que te preparen, que lo que viene es pa' creer Duro, mamita yo sé que tú no te me vas a quitar Duro, lo que me gusta es que tú te dejas llevar Duro, todos los pequeños ella sale a vacilar Duro, mi gata no pareja en ti el porqué Ella le gusta la gasolina